Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el Jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor Caminando por las calles en un día de calor Ver caras tristes, angustiadas Juventud desesperada Sin temor Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso Por eso dale tu corazón Solo a Él, solo a Él Él te hallará A vencer, a vencer Dale tu corazón Voy a Jesús Voy a Jesús, a Jesús Él te hallará Sí, a vencer A vencer Yo quien le encontré Te puedo decir Que el camino es Sí, sí, verdad Sí, verdad Solo es Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso Por eso Por eso Dale tu corazón Solo a Él, solo a Él Él te ayudará A vencer, a vencer Dale tu corazón Hoy a Jesús Hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará Sí, a vencer A vencer A vencer Dale tu corazón Dale tu corazón Solo a Él Solo a Él Él te ayudará A vencer A vencer Dale tu corazón A Jesús Dale Jesús Dale Jesús Él te ayudará a vencer Con tantas preguntas me debo llegar ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? Es imposible notar el dolor Que destruye tu interior ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza Que reviva mi valor Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más en el dolor Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa ¿Qué manejo has sido? Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombra se olvidó Su amor alcanzará Tu abismo Su gracia sea tu abrigo Resaurado a tu corazón Hay tantos jóvenes Hay tantos jóvenes que sufren Todo va y olvidar Todo va y olvidó Jesús, luz ya a tu lado Ya no te hunde más en el dolor Ya no tienes que temer Y que no te hunde más en el dolor Su gracia será tu abrigo Hijo, restaurando a tu corazón Levántate joven, no sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado, a sombras se olvidó Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Desnabrando a tu corazón Ese es su amor Aunque en esta vida no tenga riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tu alma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tu compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas, hogar, bello hogar, bello hogar De pruebas rodeado Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, yo tengo un hogar, bello hogar Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Por eso Muchas gracias Señor Gloria A todas las razas Del linaje humano Cristo quiere darles Plena salvación También una casa No hecha de manos Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Es el tiempo de Dios Es el tiempo de Dios Es el tiempo de Dios El final que está cerca Sonará la trompeta Y Jesús Y Jesús volverá Es el tiempo de Dios Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo del amor Es el tiempo del perdón Es el tiempo 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 El final ya está cerca Sonará la trompeta Y Jesús volverá Es el tiempo de Dios Es el tiempo del amor Es el tiempo del perdón Es el tiempo De libertar a los cautivos Es el tiempo de Jesús Es el tiempo del gran rey Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de Jesús Es el tiempo del gran rey Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de libertar a los cautivos No es lo que logre yo tener Ni aun lo que pueda ser No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama solo por una razón No fue Mi gran necesidad Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición En triste condición Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de libertar a los cautivos Él me ama Él me ama Él me ama Él me ama Sin ninguna Ninguna condición Yo no lo busqué Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi desvalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Grandioso Dios, el grandioso, poderoso Rey de Reyes, grande y vencedor, y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr. Cuando me alejé, su corazón y quebranté, de sus ojos derramaba lágrimas, y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr. Cuando Él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo, vuelve a mí. Y Él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo, vuelve a mí. Y ante Él me arrodillé, cuando Él corrió, cuando me alejé, su corazón y quebranté. De sus ojos derramaba, lágrimas, y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr. Cuando Él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo, vuelve a mí. Y Él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo, vuelve a mí. Y ante Él me arrodillé, cuando Él corrió, cuando Él corrió hacia mí. Luego me levantó, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo, vuelve a mí. Y Él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo, vuelve a mí. Y ante Él me arrodillé, cuando Él corrió, Jesús corrió hacia mí. En la oscuridad de la noche, la tristeza y la soledad, sólo la luz, brilla sin ser, visible a los ojos del mundo, la del corazón, el corazón de Él. Que arde de amor, lo puedes creer, y puedes contar con Él. Así es, Dios. Una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Así es, Dios. Así es, Dios. Así es, Dios. Una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Así es, Dios. Así es, Dios. En tinieblas yo caminaba, y me diste tú la luz mayor, cuyo resplandor, cuyo resplandor, y la del amor, que puede transformar este mundo. Tú eres mi Señor, el Dios de Abraham. Dios de Jacob, también de Moisés, y quiere ser el tuyo también. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Un vacío convertido en amor, la paz en el fracaso, un te quiero a mi lado. Así es, Dios. Así es, Dios. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Dios es una llama que nunca se apaga. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, no se apaga, un latido eterno de amor. Los sufrimientos que hay problemas del redor hacen Dios. Tengo confianza que en mí Él me guiará y en Él esperanza tengo hoy suficiente su gracia para mí. De su amor participo yo aquí. Hay quien goza en mi ser al saber y su gracia abundante es para mí. Soy feliz al saber y al saber que su gracia abundante es para mí. Suficiente su gracia para mí. De su amor participo yo aquí. Hay quien goza en mi ser al saber y su gracia abundante es para mí. Amén. 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 cantarás, muchas razones para alabar, alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca alma mía, cantarle, hoy te adoramos creer, cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin, dándote gloria por la eternidad, alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca alma mía, cantarle, hoy te adoramos creer, alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca alma mía, cantarle, hoy te adoramos creer, hoy te adoramos creer, hoy te adoramos creer, hoy te adoramos creer. Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz se ofrecerá a morir, ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz, a hombros sin temor, todo lo hizo por amor. Ahora yo entrego mi corazón, reconozco mi Señor, que sin ti yo nada soy, por eso vivo, por Jesús mi Cristo, mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él, vivo por Jesús, mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz se ofrecerá a morir, ocupando mi lugar. Él llevó esa pesada cruz, a hombros sin temor, todo lo hizo por amor. Ahora yo entrego mi corazón, reconozco mi Señor, que sin ti yo nada soy, por eso vivo, por Jesús, mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo por Jesús, mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Vivo por Jesús, mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo por Él. Vivo por Jesús, mi amor. Vivo por Jesús, mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo Santo, Santo, Santo Señor Omnipotente Siempre el labio mío Flores te dará Santo, Santo, Santo Te adoro reverente Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, Santo, Santo La gloria de tu nombre Vemos en tus obras En cielo, tierra y mar Santo, Santo, Santo Te adorará todo hombre Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, Santo, Santo Señor Omnipotente Siempre el labio mío Lo moreste cara Santo, Santo, Santo Te adoro reverente Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, Santo Salto, 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 salto Salto, 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 salto Muchos que viven en tu derredor Tristes hambre en tus están Tú por tu vida les puedes llevar Gozo, luz y bendición Usa mi vida, usa mi vida Para tu gloria, oh Jesús Todos los días y hoy quiero ser Testigo tuyo, Señor por tu querer Di a los tristes que Dios es amor Él quiere dar su perdón O los que vienen a Cristo Jesús Buscando paz, salvación Usa mi vida, usa mi vida Para tu gloria, oh Jesús Todos los días y hoy quiero ser Testigo tuyo, Señor por tu querer Toda tu vida hoy rinde al Señor Cada momento sé fiel Otros que vean en ti su amor Pronto se rinden a Él Usa mi vida, usa mi vida Usa mi vida, usa mi vida Para tu gloria, oh Jesús Todos los días y hoy quiero ser Testigo tuyo, Señor por tu querer Si alguna vez te sientes solo Si algo te sale mal Si alguna vez te han derrotado Y los amigos se van Recuerda que no estás solo Que Cristo está contigo Y te prenderás su mano Para encontrar en ti a un amigo Y lucharás Y lucharás Y lucharás Y lucharás Contra el viento y la tormenta Lucharás Y lucharás A pesar de los problemas Lucharás Necesitas confiar en Él Necesitas orar con Él Necesitas amarlo ya Necesitas confiar en Él Necesitas orar con Él Necesitas amarlo ya Necesitas amarlo ya Verá Si alguna vez vendré Si alguna vez tú sientes miedo Pensando que habrá el final Recuerda que no estás solo Que Cristo está contigo Y te prenderás su mano Para encontrar en ti a un amigo Y lucharás Y lucharás Contra el mundo y con la gente Lucharás Y lucharás A pesar de lo que digan Lucharás Fuente de la vida eterna Y de toda bendición Enzalzar tu gracia tierna Debe todo corazón Tu piegada inagotable Se deleita en perdonar Solo tú eres adorable Gloria a ti debemos dar De los cánticos celestes Te quisiéramos cantar Entonados por las muestres Que viniste a rescatar De los cielos Nos descendiste Porque nos tuviste amor Tierno te compadeciste Y nos diste tu favor Toma nuestros corazones Llénalos de tu verdad De tu espíritu los dones Y de toda santidad Y de toda santidad Guíanos en la obediencia Júbila de tu vida Júbila de amor y fe No salvare tu clemencia Salvador 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 ¡Gracias! 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 Y llegar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, para ti, Señor. Y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo a tus pies. Lo entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios. Y yo te alabaré. Yo te alabaré. En sacrificio mío. Te doy todo mi ser. Abre tú mis labios. Y yo te alabaré. Yo te alabaré. En sacrificio mío. Te doy todo mi ser. Estoy a mi payer. Loará. Te doy todo mi ser l�으�. Con欲. Mi amor. Mi amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.